la escuela divertida hola chicos bienvenidos en la escuela divertida a ver qué tenemos hoy este es el heno el heno y esta es una vaca y una vaca y eso qué es la leche la leche y este camión es un camión lechero el camión lechero mucha leche y el heno creo que yo sé vamos a ir a la granja venga vente conmigo hola estamos en una granja roi trae la comida a las vacas ahora se la traigo vacas es hora de comer el heno bien hecho roi y quién tenía que sembrar las semillas yo yo ahora voy antes de que empieces a sembrar voy a preparar la tierra bien hecho chais ahora podemos regar nuestras semillas uy y los caballos están sin comida uff las vacas se lo han comido todo chicos y quién tenía que darles de comer a los caballos jeco es el responsable de los caballos pero dónde está hace mucho que no lo he visto parece que alguien no se esfuerza mucho trabajando jeco 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 los caballos tienen hambre y tú estás durmiendo lo siento mucho se me ha olvidado aquí tienes la guadaña ve a porrajear ahora caballitos esperad un poco juan Oh jaj juan 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 jeco es tan trabajador jaj jaj juan 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 jaj 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 Después del gran trabajo se puede tener una buena siesta. Venga, venga, levántate. Toma el rastrillo y termina tu trabajo. Caballo. Caballos. Muy bien, ahora los caballos ya no tienen hambre. Ana, ¿y qué vamos a hacer con la leche que hemos ordeñado? Tiene que venir el camión lechero a por él. ¡Aquí está! ¡Oh, tiene tantas ruedas! Una, dos, tres y tres del otro lado. ¡Seis ruedas! En este tanque este camión lleva leche. Se puede echar la leche aquí por arriba. ¡Oh, pero cómo vamos a verter esta leche en este tanque! Necesitamos una manguera. Pero, ¿la tenemos? Ah, no, no la he visto. Pero puedo ir a comprarla rapidito. Regresa pronto. Y nosotros, mientras podemos ver un dibujo. Mira, esta es la granja donde viven las vacas. Todos los días nos dan leche fresca. El camión de la leche ha venido a por leche. Se ha abierto la tapa y se está vertiendo leche en la gran cisterna. Es hora de que se vaya. El camión de la leche se detiene en el semáforo en rojo y se marcha cuando el semáforo cambia a verde. Pero el camión amarillo sigue intentando adelantarlo. Está siendo poco cuidadoso. Tiene prisa por llegar a alguna parte. El camión se salió de la carretera y dañó la cisterna. La leche se derrama por un agujero en la cisterna y se derrama directamente en la carretera. Ahora hay un charco. El camión de la leche tiene que llegar al taller de reparación de inmediato. Entra camión de la leche. Mira, el convertible ya ha sido reparado. ¡Oh! Patina por la carretera sucia. El coche se ha salido de la carretera. El gatito ha olido la leche. ¡Mmm! Está lamiendo la leche de la rueda. Y bebiendo leche directamente de la carretera. Eso no está bien. Necesitamos ayuda. La grúa, la barredora y el coche de policía están saliendo del garaje de los vehículos de servicio. Van al lugar donde ocurrió el accidente. El coche de la policía está colocando conos de tráfico frente al tramo peligroso de la carretera. La barredora está empezando a limpiar la calle. En el taller de reparaciones se ha colocado una placa de metal en la cisterna del camión de la leche. No saldrá más leche. La excavadora está recogiendo una brocha. Y la está mojando en pintura blanca. El camión de la leche está ahora como nuevo. Nadie adivinaría siquiera que el otro camión lo había rayado. Ah, y ahí está el camión. Manejó tan descuidadamente que terminó en un accidente. Y ahora la grúa lo lleva al taller de reparaciones. ¿Sabes dónde fue el camión de la leche? Por supuesto, ha vuelto a ir a la granja a buscar leche. La leche se vio en la cisterna. Y cerrando la tapa. No hay fugas ahora. Bien hecho, vehículos de servicio. Os habéis ocupado de vuestro tiempo maravillosamente. Tiempo para descansar. Hola, Lifty. Hola, Chase. ¿Cómo te puedo ayudar? En mi tienda lo tengo todo para la granja. Necesito una manguera. La manguera, la manguera. A lo mejor está aquí. Sí. Toma, Chase. Toma. Gracias. Te espero de nuevo en mi tienda. Chase, ya has vuelto. A ver, aquí está la manguera. Y ahora ponemos la bomba. Listo. ¡Cerrado! Venga, camión lechero. Ya puedes llevar la leche a las tiendas. ¡Adiós! Y contigo nos vemos en los próximos capítulos. No olvides de poner un like y suscribirte al canal. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Gracias!